Rispi. Te siento llegar tarde. Tranquila, hace... buen tiempo. ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y el escuadrón, Houndwall. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy... preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo... Mírame. ¿De monstruo o nada? Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? No. Pero... Tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... Librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien. Bueno. Deja que te enseñe algo. Ya sabes lo de Miranda y la mutomicosa. Lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Cómo yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede... eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno, podríamos debilitar o... incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No. No, pero sus notas no están completas. Sin embargo, creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la Megami Zeta almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda y todo lo que ella sabe. Si entras en su conciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su conciencia? Bien, te explico. Bueno, tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder, yo... No lo sé. Prueba a... Tocarlo tú. A ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Por qué no? Oh, Dios. ¿Rose es tan rara? Sí. Es como si hubiera cosas que no existen. Qué miedo. No te acerques, bicho raro. ¿Quién querría ser, amiga? Sí, está claro que no es así. Se ha movido algo en su mano. ¿Pero qué le pasa? Callaos. Es bicho raro. Monstruo. Qué miedo. ¿Sabes el poder que al menos? Se ha movido algo en su mano. ¿Qué le pasa? Monstruo. ¡Pero no hay que perder! ¡Por favor, ya basta! ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás, Key? Esto... no me gusta. Vale. ¿Qué coño es esta cosa? ¿Qué coño es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Pasta! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Eres igual que yo? ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos. Pero... Hay peligro aquí. ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¿Qué? ¿No hay salida? ¡No! ¡Atrás! ¡Qué coño! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. Debo encontrarlo. Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Vale. ¿Michael? ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¡Ooh, seriously... recreation? ¡Ooh, bitte! Jajaja, water shineל. ¡Mmmm! ¡Ahhhh, pfff! ¡Ahhh, pfff! Bueno, ya tenemos a otra. ¡Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr La persecución habría sido mucho más excitante ¡Déjame, déjame! Creo que esta conejita carece del poder necesario ¡Qué pena! Si hubiera tenido más agallas, si hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo ¡El cristal! ¿Quién es? Ahora tenemos otra conejita que perseguir Vamos a ver lo rápida que es ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Núcleo? ¿Dices ese pulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? ¿Mis poderes? Estoy aquí para librarme de ellos Bien, vale Pero, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? ¿Y qué se supone que hago con esto? ¿Concentrarme? Vale Me siento un poco diferente La tengo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, pajarillo! ¡Qué pena! Me faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos la diversión? ¡Oh, vamos, anímese! Le he preparado una ligera distracción ¡Ay, tanto esclerocio! Casi todos los brotes son falsos ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? ¡Bien hecho, pajarillo! Se ha ganado la recompensa de sobra Casi parece de verdad, ¿no es cierto? ¿Qué? Es una réplica, claro Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo ¡No! 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 Ahora empieza la diversión El lugar perfecto para su defunción ¡No! Que empiece el show por fin ¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado! No importa Su inminente desgracia Es inevitable ¡Déjame! 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 ¿Dónde estoy ahora? ¡Déjame! ¿Estrato? No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. ¿Por qué no funciona? ¡No! No. No, 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 no. ¿Por qué haces esto? Quieres el cristal. ¿Verdad? ¿Tú sabes dónde está? He reunido algunos amigos para ti. Entreténlos y te lo diré. Nadie quiere a Rose. Porque es un monstruo. ¡Eh! Sus poderes me dan asco. ¿Cómo su padre? Por eso no tiene ningún amigo. ¡Basta! ¿Sabes qué es verdad? ¿Pero qué le pasa? ¡Pero tiene miedo! ¡Mírala! ¡No! Pebe, ¿en qué podría convertirte? ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Ah! 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 Ya no puedo soportarlo más! ¿Por qué hablan de mi padre? ¡Ni siquiera lo conocí! No. No lo sé. No sé nada sobre él. Por desgracia, lo que sé es que murió protegiéndome. A veces trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches? ¿Habría estado a mi lado, orgulloso de mí? A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. ¿Dónde estamos? Esto… me suena. Creo… he estado aquí antes… ¿Está mi nombre? Feliz medio cumpleaños, Rose. Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú eres mi pequeña, Rose. Nunca lo olvides, papá. Nadie te quiere. ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡Ayuda! ¡Michael! ¡No! Te cuento… algo… Esa cosa que buscas… no está aquí. No… ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no. Está… más adentro… mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Nadie te quiere! ¡Y cuando mueras, a nadie le importaré! ¡Y haber sido yo! ¡Se supone que morirían y se unirían a mí! ¡Suéltame! ¡Que! ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡No puedo creer lo débil que soy! No me extraña que nadie me quiera ¿Y ahora qué? ¡Estrán! ¡Esto es por tu culpa! ¡Y lo que buscas jamás lo tendré! ¡Rows, cuidado! ¡No te rindas, Rows! ¡Busca el cristal! ¡Maiquel! ¡Maiquel! Rose, cuidado Él Él me ha salvado Pero a qué precio Esa voz Es mi padre Es Michael Mi padre No te rindas, Rose Busca el cristal Gracias a él Puedo continuar Tengo que encontrar el cristal ¿De aquí es de donde vienen esas copias? Funciona Oh, Dios mío Significa Esto que soy normal Rose He esperado mucho tiempo para verte ¿Quién Eres tú? Mi nombre es Miranda ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa Demasiado como para derrotarte directamente Así que Tuve que atraerte a esta dimensión Para que abandonaras tus poderes por voluntad propia No Pero ¿Qué dijo? Él dijo O yo dije Ese Key Era una ilusión Muy convincente ¿No es verdad? No puede ser Ahora Podrás ser la anfitriona De mi Eva Rose Corre ¡Eyza en Alemania! ¡Corre! Este espíritu le permite manifestarse No puede salvarse, Rose Nadie puede ¡Rose! Rose, corre ¡No puedes escapar! ¡No de mí! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡Eres una verdad! Sí, pero ahora debes correr ¡Corre! ¡Rose! ¡Gracias! ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? Para facilitar las cosas Tenía que protegerte Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Y lo hice Estamos cerca ¡Dos no es de la Karen! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Déjate en mi vida! ¡Déjate en paz a mi familia! Rose, vamos. No puedes escapar, Rose. Sí, fine. Resistente como siempre. ¡Papá! Rose, es tu oportunidad. Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! Pero necesito que estés bien. Así que... ¡Dejad de insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Tranquilo, papá! ¡Confía en mí! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Usa esto! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Cuenta con ello! ¡Regresa y otórname tu poder! ¡Mátala! ¡Tanto imponero! ¡Realmente habrías sido la anfitriona perfecta para mi, Eva! ¡No soy la anfitriona de Navi! ¡Ni una maldita copia! ¡Soy yo, Rose! ¡Y tú estás acabada! ¡Sí! ¡Eva! ¡No! ¡Cariño! ¡Oh, Dios mío! Eres tan mayor Y aunque tú no lo vieras Yo siempre he estado contigo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste fue protegerme No, esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No, fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido esta oportunidad De hablar cara a cara Todo está bien Estoy bien Estoy tan orgulloso Tan orgulloso de ti Te quiero, Rose Yo también, papá He vuelto He vuelto Papá ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna Está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale Entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría ¿Estás de broma en la luna? No puede ser No creo que sí Pero sí Eh, papá Feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale Eh, era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé Tengo un poco a él Te amo Tu te amo Carajo